Bueno, no, no, parao. Continúa. No, no. Parao, brudo, que no. No, que borralo. Bueno Edu, te quiero decir un muy feliz cumpleaños. Espero que lo pases de 10, de estos 18 años. Bueno, como te darás cuenta, te habrás dado cuenta de que todo esto fue un esfuercito para poderlo festejar. No sé qué vas a decir, bueno. Me pongo re nerviosa. Bueno, que te quiero, te amo, que sos mi hermanito. ¿Cuándo me vas a traer a tu novia? Me hubiera gustado que estuviera acá en tu cumpleaños, pero bueno. Bueno, nada, que te deseo muy feliz cumpleaños y que lo disfrutes. Te amo. ¿Ya estás? Sí, dale, yo lo he dicho. Bueno Edu, feliz cumpleaños. Y nada, bueno. Qué bueno chaval. Es una pelota. Palabra, por favor.